Vemos todo tipo de imprudencias, pero la que vamos a ver a continuación puede ser una de las mayores y además muy peligrosa. Una adulta mayor fue literalmente alzada, la levantaron y la bajaron de la estación por una de las puertas que da acceso a los articulados de Transmilenio. Edixon, entreguenos toda la información. Así es, buenos días. Mire, que las imágenes hablen por sí solas. Estas que se registraron en la troncal de la calle 80 literalmente son el colmo de las imprudencias que están cometiendo los ciudadanos en el sistema de Transmilenio. Como ustedes pueden ver y observar, pues es el descenso de una señora, de una persona de la tercera edad a quien tienen que alzar para que descienda irregularmente de la estación. Nosotros nos encontramos precisamente en una de las estaciones de Transmilenio y le vamos a preguntar a las personas qué opinan de estas imágenes que se registran. Vamos a preguntarle precisamente a ellos, los protagonistas quienes día a día usan el sistema. A su merced le hago una pregunta, mire, le quiero mostrar este video. Es una señora de la tercera edad a quien le ayudan, literalmente la alzan para que baje por donde no debe, por Transmilenio. ¿Usted qué opina? ¿Qué está pasando? ¿Mucha imprudencia? ¿Ponemos en riesgo nuestras vidas? Pues sí, a veces somos imprudentes y lamentablemente nosotros ya a nuestra edad, empezando porque nosotros ya nos flaquean las fuerzas, el equilibrio. Entonces tenemos que tener mucha prudencia. Que muchas veces las cosas suceden por culpa de las mismas personas. Pero en el Transmilenio pues lamentablemente es un ambiente pesado, es algo inevitable en que se tiene que... Bueno, yo no cojo Transmilenio porque yo casi no salgo. Pero pues uno escucha y ve que el ambiente es pesado y hay muchas cosas inevitables. Su merced, muchísimas gracias. Vamos a seguir preguntándole a las personas que se movilizan, los protagonistas, como les decíamos, ¿qué opinan de estas imágenes que se registran a diario? Buenos días, tengo una pregunta muy rápida y le muestro acá este video. Mire, lo que están haciendo las personas para descender de Transmilenio, una señora ya adulta mayor, a quien alzan, literalmente, para que baje por donde no está permitido. Ahí vamos a ver la imagen, la alzan. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué seremos tan imprudentes? ¿Ponemos en riesgo nuestras vidas? La verdad, yo vengo de Soacha, tengo un pie lastimado, me pisaron hoy y veo esto todos los días. Pienso que las personas deben tener mucha más conciencia y más con una persona adulta, una persona de mayor edad pueden lastimarla, quebrarle un hueso, no sé, entonces deben ser más conscientes. ¿Será que a la gente le molesta o le da literal pereza cruzar el puente y descienden por ahí? Sí, claro, a la gente le da pereza y piensan que es mucho más fácil pasar por la carretera. Muchísimas gracias. Nosotros precisamente hablamos también con Transmilenio, quien se refirió frente a estos hechos que se registraron, como le decía, en la troncal de la calle. 80 y a continuación presentamos la respuesta del sistema. Es una situación lamentable, como se puede ver en el video, es absolutamente irresponsable de parte de los usuarios. En este año y el año pasado ya llevamos 19 fatalidades por ingresos irregulares al sistema. Y es que según cifras de la Agencia de Seguridad Vial, más de mil personas han perdido la vida en el país. Actores viales que son peatones, Bogotá lidera lastimosamente el listado de las ciudades con más peatones fallecidos en todo el país. Con las imágenes a esta hora de la troncal de la calle 26, nosotros despedimos este informe recordándoles que nos encontramos en Arriba Bogotá, que sí le respondió a la ciudad.